¡Libertad! 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 Pues cómo no podemos, cómo no van a querer regresar con un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, que viene un proceso el próximo año, nuestro movimiento tomó una decisión. ¿Quién va a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador? Y esa decisión se dejó al pueblo de México tomarlo. A través de una encuesta. Y les voy a decir por qué creo que gané la encuesta. Hay dos razones principales. La primera, que dije en cada rincón de nuestro país, tiene que continuar la cuarta transformación de la vida pública. Tenemos que defender lo ganado y tenemos que seguir avanzando. Y lo segundo, también dije que era tiempo de mujeres. Es transformación de la mujer. Porque... ¡Libertad! 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 ¡Libertad!